¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo más diseños navideños súper sencillos. Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas a el canal. No te olvides de activar tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, vamos a comenzar. Como pueden ver, aquí yo ya me adelanté. Ya tengo una base lista en tono blanco. Voy a estar realizando un pingüino súper bonito. Voy a estar utilizando un liner y gel semipermanente negro o igual pueden utilizar painting gel negro. Aquí voy a estar realizando un trazo similar al que hacemos cuando realizamos un corazón. Voy a hacer aquí la curvita de aquí, pero no voy a cerrar este corazón. Aquí voy a hacer una línea hacia acá. Y lo mismo del otro lado. Ahora voy a rellenar toda esta orilla. Y esto solo es un borrador. Es para más o menos guiarme. Y ahorita que rellene voy a perfeccionar esta parte para que estas dos curvitas queden del mismo tamaño. Esto lo voy a curar por 60 segunditos. Ahora voy a realizar la parte de los ojos con un puntero. Primero voy a hacer un puntito en tono negro, lo oscuro y voy a realizar ahora unos puntitos blancos. Ahora voy a estar aplicando top en terminado mate en toda la uña. Curo por 60 segundos. Ahora voy a estar realizando el contorno de esta parte con painting gel blanco. Curo por 60 segundos. Lo oscuro. Para la parte de la nariz y de los piecitos voy a estar utilizando un painting de estos de glitter. Y solo voy a realizar un triangulito en esta parte de aquí, un triangulito. Y los piecitos van a ser en forma de corazón. Lo oscuro. Y listo. Así quedó este pingüinito. Está súper, súper bonito para que lo realicen en un set de uñas. Voy a pasar con otro diseño. En esta uña voy a estar realizando un duendecito. Aquí tengo una base en tono nude. Voy a hacer primeramente el gorrito de este duendecito. Solo es su rostro. Aquí voy a hacer una curva de esta manera. Y ya voy a hacer el gorrito hacia arriba. Lo pueden hacer solamente hacia arriba, del ladito. Lo voy a rellenar y lo voy a curar por 60 segunditos. Ahora con un gel en rosa fuerte voy a realizar el contorno del gorrito. Y voy a realizar también líneas. Música Curo. Curo. Voy a realizar los ojitos, aquí casi, casi abajito del sombrerito. Y ahora con gel semipermanente blanco, voy a hacer parte de la barba. Ahora, aquí voy a sacar líneas hacia abajo, no son unas líneas definidas o con una forma, solo voy a hacer muchas líneas aquí. Lo voy a curar por 60 segunditos y una vez saliendo de lámpara, voy a estar aplicando top en mate. Ahora, para la parte de la nariz, voy a estar aplicando una perlita de cover en esta parte. La voy a hacer un poquito ovalada. Ahora, para darle como textura a la parte de la barba, solo voy a realizar líneas con painting gel blanco y puntitos en esta parte. ¿Curó? Listo, así quedó este duendecito. Ustedes pueden elegir el tono que ustedes quieran para hacer el gorrito. Está súper fácil de hacer. En este último, voy a estar realizando un osito. Aquí ya tengo una base en un tono azul como metálico. Y con painting gel blanco o con gel semipermanente blanco, voy a comenzar realizando el osito. Voy a hacer aquí la parte de la cabecita. Y solo es una curvita así. Y voy a hacerle las orejitas. Aquí la voy a hacer un poco más arriba. Ahí. Y aquí voy a sacarle las orejitas. Ahorita que rellene, voy a perfeccionar. Ahorita nada más es como un borrador. Y ahora sí voy a rellenar. Y ahora sí voy a rellenar. Voy a curar por 60 segunditos. Ahora voy a pasar a realizar los ojitos, la naricita y también voy a hacerle una bufandita a mi osito. Ahora voy a realizar el contorno de la bufanda de mi osito. Voy a curar por 60 segunditos. Y ya saliendo de lámpara voy a aplicar top con terminado en mate. En esta parte de la bufanda voy a estar realizando unos corazoncitos y en la parte de acá puntitos con gel semipermanente. Voy a espolvorear acrílico cristal y voy a curar por 60 segunditos. Y ya saliendo de lámpara voy a curar por 60 segunditos. Listo. Por último ya nada más realicé el contorno de mi osito con gel painting blanco. Y ya quedó este osito. Se ve muy bonito igualmente y está también fácil de realizar. Listo. Así quedaron los tres diseñitos navideños del día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así regálame un like. Y si eres nueva en este canal te invito a que te suscribas. No olvides activar tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Cuídense muchísimo. Les mando un saludito. Y nos estaremos viendo muy pronto por aquí con más diseñitos navideños. Bye.